Y cuando llegamos a Vuelto Caballo a matar a Cristino Rosario, él me dice, míralo ahí, dale una patada y no respire. Cuando me voy acercando a matar a Cristino Rosario, que lo veo y me estoy acomodando, cuando vuelvo y lo veo a Vuelto Caballo, yo veo que el hombre no está solo. Habían dos pies gigantes, más alto que un palo de luz, cubriendo a aquel hombre en la puerta de la iglesia. Porque fue que desde Haití me mandaron a matarlo, porque él había matado dos vacas de dos prostíbulos que tenía al lado de la iglesia. Él los había matado con las rodillas y esa información llegó a Haití. Y me mandaron mi primera tarea en aquel concurso, me mandaron a matar a Cristino Rosario porque había matado a esos tres vacas. Cuando yo voy a darle la patada, que veo esos dos pies gigantes, le digo, compadre, usted está viendo lo que yo estoy viendo. Y digo, tiene dos alas y me dice, corre que saco una espada y bota fuego. El ángel nos cayó atrás con una espada y el ángel nos tiraba con la espada y nosotros, vuelto a caballo, nos dividimos en un campo de caña, en un calzón, en una curva de camino, porque San Pedro era caña, tú usó la caña antes, en el complejo era caña, tú usó la caña. Y lo dividimos. Cuando lo dividimos, él coló por la olla para otro, el ángel le cayó atrás de misilo. El ángel con una espada de fuego. Cuando le caía atrás de misilo, vuelto a caballo, de misilo. De misilo, al otro día, tú ve yo que ir a buscarlo, en un coruco, hermano, todavía vuelto a caballo, y lleno de sangre y de la pena que le dio el ángel. Escúcheme bien lo que les voy a decir hoy. Estoy hablando con gente aquí que va a ver este programa. Mire, no hable de los pastores. Tenga cuidado con los pastores. Los pastores tienen un ángel atrás. Los pastores tienen un ángel con una espada. Mire, tenga cuidado. Yo entiendo que si estoy vivo hoy, ¿para cuál? Era porque Dios tenía un propósito para este tiempo, para esta audiencia y para esta plataforma. Estaban animando un cuchillo, o sea, en español, un cuchillo, para matar a aquella vaca. La vaca era flaca y la vaca empezó a llorar. Y Café era haitiano, también lloraba. Y yo le pregunto a Café, ven acá, ¿y por qué esa vaca llora y tú también lloras? Y Café me dice, ¡calle la boca, pití, ve buzulá! Hoy ya la va a manguer, te van a comer aquí, averiguado, me dijo también. ¡Santo Dios! Y yo recuerdo que de repente, están animando el cuchillo, van a matar a la vaca. De repente Café me dice, ¡acto al diablo, esto es lo demonio! Cambió la atmósfera. Yo no soy todo así, ¡cambió la atmósfera! ¡Hacto a los demonios! ¡Del nombre de Jesús! ¡Hacto a la 21 división! División Terrestre, División Garfón, División San Nicolás, División Indiama, División Petronza, División Barazá, ¡en el nombre de Jesús! Por el poder de la palabra, cambió la atmósfera, hermano. ¡Gloria a Dios! Cambió la atmósfera, ahora mismo. Ahora mismo hay visitaciones aquí. Hay visitaciones aquí, cambió la atmósfera. La gloria es tuya, Padre. Padre, cúbrenos en esta entrevista. Cubre la audiencia. Hacemos invisibles, Dios. En el nombre de Jesús. Porque voy a desatar algo muy profundo aquí. Muy profundo aquí en esta tarde. Voy a desatar algo muy profundo. Y yo recuerdo que Café, de repente me dice, ¡Piti, tú no sabes en qué Dios tú te metes! Y yo le digo, ¿cómo así Café? Me dice, no, lo que pasa es que aquella vaca no es una vaca. Y yo le digo, Café, pero explícame esto. ¿Cómo es que aquella vaca no es una vaca? Me dice, no. Esa es mi mamá, que yo la vendí aquí en Haití. Para bailar un palito de un gagá. Y todavía a la gente le gusta el gagá. Todavía la gente en Semana Santa se va a los bastellas, baila gagá, sin saber lo que están haciendo. También van a la revuelta y se comen la vaca, se comen el cerdo en una revuelta, sin saber qué gente están comiendo. Y yo recuerdo que Café, hermano, fue triste, pero el café fue triste. Pero el brujo se le da el sentimiento. Cuando tú eres poseído por Satanás, a ti te va el sentimiento. A ti te va la misericordia. Yo recuerdo que me metieron en un hoyo, cuando me metieron en un hoyo, tal y como decía aquel libro, recuerdo que me metieron en un hoyo y cuando me meten en el hoyo, me meten en el hoyo, recuerdo que había una culebra con tres cabezas, tal y como decía el libro. Yo ploté un espejo con los ojos lo que estudié en el libro. Porque el libro me preparó para eso. Yo recuerdo que cuando salgo de ahí intacto, recuerdo que mi primer premio, mi primer premio fue un anillo con una piedra negra. Antes de entrar a la Giza Darwin, discúlpame que te interrumpa y hago una intervención acá. Quiero entrar un poquito sobre café, cuando vendió a su mamá. Esta parte, él llorando y la mamá llorando, una vaca flaca, viste. ¿Qué pasó con eso ahí? ¿Tú oyen desarrollar eso? Ahí es que voy. Yo estoy desarrollando, explícame, yo te voy a explicar eso ahora mismo, porque desarrollando que estoy. Mira qué pasó ahí. Cuando me entregan el anillo, me ganó un anillo, fue mi primer premio. Yo tuve que traer café, yo y Johnny Pipilla quedaba en Odoya, en el primer concurso. Porque él se quedó allí por su mamá. Lo que pasa es que para tú bailar el gagá y hacer un compromiso con diablo, con demonio, muchas veces hay que darle algo. Por eso ya cuando tú tienes deuda, con el diablo. ¿Tú me entiendes? Hay gente, hay gente que son sucias en la brujería, hay gente que son malas en la brujería. Eso acontece mucho cuando, no sé si tú has visto brujos que te dicen, ese brujo, el diablo, ese brujo es duro, pero anda en chancleta. Porque se avanza en la mala maldad. Hay brujería que anda en la mala maldad. Entonces negro, aunque la brujería no tiene lao blanco, no se lleven de eso, la brujería entera es negra. Sino que hay un disfraz, hay un disfraz. ¿Me voy a entender? Entonces, él por no comer de la carne de su mamá, nosotros tuvimos que traerlo con vida. Y cuando lo traímos con vida a República Dominicana, yo recuerdo que inmediatamente él falleció. Porque cuando a ti te venden en Haití, te venden en Haití, esto es profundo, hermano. Cuando a ti te venden en Haití, allá agarran un animal en Haití y lo amarran en una mata de ceiba. Porque una ceiba se representa un pueblo ante otro pueblo. Y cuando amarran eso en la ceiba, un animal, ellos le sacan el alma porque no tiene espíritu. El animal no tiene espíritu. Entonces agarran y cuando tú te mueres hay que tocarte tierra aquí ya. A las 3 de la mañana hay que entregarte a una banda de San Puel. Y nosotros tuvimos que sacarlo del cementerio y entregarse a la banda y la banda iba dándole látigo al café para llevárselos para el tierra a otra carreta. Entonces ahí, porque por la raíz del árbol es que se vende a una persona, se traslada a una persona. Por eso se llama un pueblo ante otro pueblo. Desde que hizo efecto con tierra el cuerpo de una gente vendía y tocó tierra y ya está en Haití. Ya le está allá a los que vienen a buscar su cuerpo. Explícame de nuevo. Ustedes llegan de Haití, ¿llegaron a la misma caja de fósforo? En la misma caja de fósforo. ¿Qué pasó? ¿De qué murió él? ¿Qué le pasó? ¿Y qué tiempo? ¿Lo duraron verano tres días o simplemente? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿A café lo enterraron? ¿De una vez? ¿Por qué? ¿De una vez? Sí, sí. Porque fue que el diablo se lo comió. A café el diablo se lo comió. Cuando el diablo te come es cuando te venden a Haití. No es que el diablo tampoco es que te pica sus anconchos contigo. No, 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 no es así. Eso no es así. Cuando el diablo se come a una gente, la gente está en Haití. Tú vas a ver aquí porque ya está en Haití vuelto a Haití. Ese animal que amarran en la mata de ceiba para dame a entender. Es el cuerpo que tú vas a coger en el día cuando estás vendido. Te pones a trabajar en Conuco. Vuelto a caballo. Vuelto a toro. En la tarde. Después de las seis de la tarde. Ya tú eres un zombie. Ya tú vuelves a tu normalidad. Tú vuelves a tu cuerpo. Por eso es que hay que venir a buscar. Por eso es que cuando venden a una gente hay que buscar tu cuerpo que el cementerio lo llevaba para allá. Para poder hacer ese tipo de transformación. Esto es profundo. Aquí hay gente. Escucha bien, hermano. Si usted está yendo a esta entrevista. Mira, June, mire, mire. Vétase con Dios. Porque estoy resaltando algo fuerte y todavía estoy por arribita. Porque todavía estoy por arribita. Van al cementerio. Ustedes fueron al cementerio a sacar a Café de ayer. A Café. Lo sacaron. ¿Tú no te asustaste tú como un niño cuando viste esto? No, ya yo no podía asustar. Yo estaba bajo efectos satánicos. Yo estaba endemoniado. No, porque en el primer concurso cuando vinimos con Café a mí me entregaron dos guardespalas porque ya yo iba a pasar el primer concurso. Ahí me entregaron también dos zombies. Dos pequeñitos también. Me entregaron a mí para que también yo andara con ellos porque ya tenían que cubrirme. Y yo recuerdo, hermano, que traímos a Café. Café murió. Fuimos, lo buscamos al cementerio, lo entregamos a las tres de la mañana. Yo y Johnny. La banda se lo llevó. Pero recuerdo que de allá, antes de salir con Café, que yo salí del concurso. O sea, salí del primer concurso con una serpiente con tres cabezas donde me dieron anillos. Me mandaron a una tarea a República Dominicana. Me dijeron, tienes que matar a un pastor llamado Cristino Rosario en el barrio 80. Es tu pastor, ¿verdad? Mi pastor. Es tu pastor. Me mandaron a matar a Cristino Rosario vuelto a caballo. Esa fue mi primera tarea como satanista en el concurso. Ya, pero todavía no me había graduado. Mi primera tarea fue esa. Matar a Cristino Rosario vuelto a caballo. Salimos de café, pero yo llegué, desde que llegué tuve que hacer esa tarea. Yo tenía un compañero allá, un compadre llamado Dimisilo en el Bastella Alemán. Un brujo de lo más fuerte allá que era mi profesor en aquel tiempo. Él me enseñaba también en aquel tiempo. Recuerdo que cuando fuimos a matar a Cristino Rosario recuerdo que fuimos vuelto a caballo los dos porque él era el que me enseñaba a convertirme en caballo. Él fue el que me enseñó la oración de convertirme en caballo. De una transmutación, de un cambio de estado. ¿Cómo se da? Eso se da, eso es espiritual también. Todo lo que hace un brujo es espiritual. Eso es con una oración. La brujería requiere de oración. Sin oración no hay hechizo, no hay nada. Todo es una oración. Todo eso se hace con una oración. Y cuando llegamos vuelto a caballo a matar a Cristino Rosario él me dice míralo ahí dale una patada y nos repire. Cuando me voy acercando a matar a Cristino Rosario que lo veo y me estoy acomodando cuando vuelvo y lo veo a vuelto a caballo yo veo que el hombre no está solo. Habían dos pies gigantes más altos que un palo de luz cubriendo aquel hombre en la puerta de la iglesia. Porque fue que de Haití me mandaron a matarlo porque él había matado dos vacas de dos prostíbulos que tenía al lado de la iglesia. Él lo había matado con las rodillas. Cristino lo había matado dos vacas no, tres, creo que eran tres. Para no equivocarme, tres vacas con las rodillas lo había matado y esa información llegó a Haití y me mandaron mi primera tarea en aquel concurso. Me mandaron fue a matar a Cristino Rosario porque había matado a esos tres vacas. Cuando yo voy a darle a patada que no son los pies gigantes me digo compadre usted está viendo lo que yo estoy viendo y digo tiene dos alas y me dice corre que saco una espada de bota fuego. El ángel nos cayó atrás con una espada y el ángel nos tiraba con la espada y nosotros vuelto a caballo nos dividimos en un campo de caña en un calzón en una cruz de camino porque San Pedro era caña entonces era caña antes en el complejo era caña entonces era caña y nos dividimos cuando nos dividimos él cayó por un lado yo para otro el ángel le cayó atrás de misilo el ángel con una espada de fuego cuando le caía atrás de misilo vuelto a caballo de misilo de misilo al otro día tuve yo que ir a buscarlo en un coruco hermano todavía ha vuelto a caballo y lleno de sangre de la pena que le dio el ángel escúchame bien lo que le voy a decir hoy estoy hablando con gente aquí que va a ver este programa mire no hable de los pastores tenga cuidado con los pastores los pastores tienen un ángel atrás los pastores tienen un ángel con una espada mire tenga cuidado yo entiendo que si estoy vivo hoy Pacual era porque Dios tenía un propósito para este tiempo para esta audiencia y para esta plataforma yo lo creo así por eso estoy vivo lleno de sangre lo encontraste en un monte cuando lo encuentro lleno de sangre Pacual lleno de herida la oración se le vio olvidado de volver a la normalidad el ángel no le dio chance Dios mío cuando lo buscamos yo recuerdo que el emisivo tenía una fiesta empezaba un prié al otro día yo recuerdo que él le ha traído de Haití 157 gente de Alcaje comprado vuelto caballo vuelto chivo vuelto conejo vuelto vaca vuelto gallo vuelto a ave para darle la comida a los demonios yo recuerdo eso y recuerdo que cuando lo recogimos tuvimos que hacer la oración para volver a la normalidad cuando él vuelve a la normalidad estaba todo herido porque cada vez que él pasaba por un conunco lo alambre de púa lo cortaban pues cuando estamos preparando cuando estamos preparando ya todo para la fiesta la ceremonia tiramos la ceremonia y todo pusieron una campaña frente a frente por el terreno de la espera que le dio el ángel y había un predicador de allá de San Pedro los viejos no sé si está vivo todavía Amado Zorrilla ¿está vivo Amado? sí pero Amado Zorrilla estaba predicando esa campaña y yo recuerdo que Amado dijo ¡Dime Silo! te va a morir esta noche de la espera que te dio el ángel oígame bien y mi Silo salió montado en un demonio que se llamaba Lua Gobí que él montaba y cuando sale a abrir la plataforma cayó en cabo y le dice ¿quién soy yo? Jesús tú eres y Amado le dijo no, yo no soy Jesús y le dijo muere esta noche de la pena que te dio el ángel arrepiéntete acabándose la campaña a las 12 de la noche murió mi compadre de mi Silo de la pena que le dio el ángel recuerdo hermano que en el segundo concurso para concursar en el segundo recuerdo que llegamos a Haití otra vez en el tour en una caja de fósforo y cuando llegamos a Haití hermano a mí no me gusta mucho hablar mucho del segundo concurso porque me trae me trae mal recuerdos porque con el segundo concurso fue donde mi familia me empezó a coger odio porque una persona falleció en la casa sin querer yo haciendo una mala práctica y por eso no me gusta hablar mucho del segundo concurso porque me trae heridas y lo más fuerte de esto es que los mismos demonios que yo montaba fueron a mi familia y le subieron en cabeza de una tía y dijeron fulano mató a fulana en Haití los mismos demonios o sea los mismos demonios me traicionaban porque el diablo es traicionero te chivatearon los mismos demonios hermano por eso es que usted ve que todos los nombres que te echan un mal y el otro te lo cura si no están unidos no te cobran cuando te tiran a otro si o no porque no están unidos así es escúcheme bien es una pura maldad y yo recuerdo que en el segundo tuve que visitar el cementerio cementerio que nunca vi que yo no sabía que existían tuve que ir a pueblos lejos tuve que sacar cuerpos, restos familiares que yo nunca conocí y que para tomar fuerza en el segundo concurso recuerdo que en el segundo concurso saliendo un poco del segundo porque me trae tú sabes y hay familia de unos que ve esto y no bueno revivir cosas pasadas ya y yo recuerdo que en el segundo me dieron otro premio cuando me dan el premio en el segundo el primer segundo que me dicen es Dalgüe mira tiene que ir a San Pedro y allá en tu nación te va a estar esperando una cura saleña que tiene un hijo preso a cadena perpetua y tú vas a soltar lo vas a soltar yo tenía yo aprendí algo con el libro voy a volver aquí mismo pero me voy a salir un chip para decirte algo en el libro yo aprendí practicando aquel libro con aquel libro yo aprendí a sacar gente en otra nación que estaban presas con un poloche sudado me traían un poloche una ropa sudada de allá de la nación donde estaba y me lo traían con el libro yo aprendí a sacar mi espíritu de mi cuerpo y me trasladaba de un lugar a otro y siempre recuerdo algo y es que en una práctica de esta para soltar a una gente una persona oye no me ha salido del segundo concurso si no me salió un poquito para darte esta explicación y yo recuerdo que el libro me decía a mí que yo nomás podía durar dos días fuera de mi cuerpo solo dos días que si pasaba dos días mi espíritu quedaba en volante yo tenía días que mi cuerpo yo lo soltaba en una silla en mi casa y en mi casa lo veían en el altar y no me ponían las manos sabían que yo no estaba ahí y ellos sabían que yo no estaba ahí que no podían tocarme porque el espíritu mío andaba haciendo un trabajo lejos y yo recuerdo que cuando venía por Panamá en un parque donde había muchas palmas lo recuerdo como ahora mismo habían unos locos predicando con un auto para adelante decían se neutralizan los aires y yo me detuve en los aires y duré tres días sin poder moverme en los aires porque un cristiano soltó una palabra volvió a cambiar la atmósfera porque un cristiano soltó la palabra me quedé tres días en el aire que quiero decirte es que tú tienes poder hay velones que se van a apagar con una palabra tuya hay gente que va a parar de hacer brujería por una palabra tuya hay gente que se va a detener cuando tú sueltes la palabra se va a detener hay brujos por tu casa que son brujos esperando nada más que tú sueltes una palabra es una palabra hay brujos que van a dejar a ese brujo cuando Paco el diga dejaste a ese brujo se neutraliza hoy porque tú tienes un poder en tus labios yo lo vivía en la brujería me paralizaron por tres días el libro que lo había oído duré tres días que si hoy entiendo que si estoy vivo y mi espíritu no está volando estén ahí tratando de una carreta es porque Dios tenía un propósito para este tiempo como te dije ahorita bueno en el segundo concurso espérame no salga de esta parte que pasó después de los tres días de los tres días paralizado en el aire yo me quedé en el aire paralizado y allá fueron a buscar los demonios en el aire a buscar los demonios en el aire a mí me salvó un demonio que se llamaba Tiyan que se llama Tiyan si yo lo reprenda en el nombre de Jesús me salvó ese espíritu ese fue el que me salvó Tiyan me salvó y yo volví de nuevo al cuerpo Dios mío pero cuando yo volví al cuerpo de nuevo ya yo tenía dos días en el cuerpo más o sea que fue fue cinco días sin saber de mí porque Tiyan duró dos días en mi cuerpo después que él me trajo él duró dos días en mi cuerpo Tiyan tuvo que buscarme Tiyan me trajo al cuerpo porque yo no podía venir yo violé el libro o sea yo no violé el libro no me violaron los códigos del libro qué diferente con una palabra un profeta un cristiano un cristiano madre amada yo recuerdo Pacoal que me dieron una tarea pero entonces quedaban yo y Johnny Pipilla nada más en el segundo concurso solamente yo y Johnny Pipilla quedaban vivos ya y yo recuerdo que Johnny Pipilla también se me fue en el segundo concurso Johnny Pipilla se fue en el segundo concurso lo mató Jean Petro lo mató a él porque él se fue a vivir a una isla y le dio unos cuartos una fiesta él vino no la hizo y recuerdo que pero Johnny Pipilla la muerte de Johnny Pipilla fue diferente a la de Café porque Café murió de una vez pero Johnny Pipilla no Johnny Pipilla duró meses con un hoyo ahí botando pu ahí Johnny Pipilla se lo comió se lo comió ese diablo también Johnny Pipilla ahora mismo está en Haití Cafeta ahora mismo está en Haití también tiene que estar arrastrando una carreta hasta ahora vuelto un becerro o vuelto una vaca a esta hora y hay gente hermano que también te entrevista que yo sé que van a seguir tirando porque yo siento que las redes están empatadas ahora mismo yo siento que hay gente que tiene que ayudar ahora mismo hay cosas más profundas todavía falta otro nivel del concurso que quiero contarte quiero contarte pero tú eres que sabe porque todavía yo estoy por arribita la plataforma es tuya yo estoy dejando tranquilo hay una pregunta que tengo ahí calientica la plataforma es tuya bueno segundo concurso recuerdo que ya Johnny Pipilla en el segundo concurso ya que lo juramentado con el diablo ya en que ellos lo trajimos vivo y él duró un par de meses ya él estaba comido ya todo el mundo sabía que el diablo se lo comió a él me mandaron a una tarea cuando me mandan a una tarea me dice en República Dominicana cuando tú llegues a alguien allá te vas esperando una pareja de curazaleño tú vas a soltar ese preso que está preso y me dijeron tiene que entrar al cementerio y allí le va a trabajar a esa gente para soltarlo le va a trabajar en el cementerio vete y buco un cuerpo y descuartízalo yo iba al cementerio yo sacaba los cuerpos yo los descuartizaba y le sacaba un hueso largo de aquí y le sacaba la babilla de los huesos y de las rodillas ahí es una babilla yo le sacaba esa babilla para hacer lámparas de brujería con una oración y unos cuantos contimentos que no te digo para que no inventes que no te va a salir con unos cuantos contimentos que no te digo para preparar lámparas que eran eficientes en el mundo de las tinieblas ¿qué sucede? yo recuerdo que nada dejé la mujer allá hablamos digo no hay problema yo sé que usted vino yo acabo de llenar de ti yo sé que usted vino tranquila yo lo suelto no tiene que dar un chele cuando termine el trabajo usted resuelve y yo recuerdo que cuando entré o sea cuando entré al cementerio eso se hace en el espíritu yo andaba conmigo guardaespaldas porque del primer concurso me andaba guardaespaldas yo recuerdo que yo entré por el calfú le pagué a vos vos es el jefe del calfú bosú no no bos 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 tiene que ver con bosú también bos por eso se llama bos es un tipo de bosú porque hay diferentes es una familia ok los demonios por familia y yo recuerdo que pagué ahí cuando le pagué a vos es el jefe del barón del cementerio el barón del cementerio es un esclavo él es un esclavo el jefe es vos cuando entré por el calfú pasé la pared del cementerio el tamarindo por eso te dije que quiero una entrevista ahí contigo pero de noche la quiero de noche para ver las visitaciones que yo veía en ese tiempo en el nombre de Jesús para que la gente vea que esto es real y yo recuerdo yo recuerdo que cuando entro el barón del cementerio iba caminando adelante retrando una cadera y él iba con dos guardaespaldas iba con dos gedeses uno se llamaba gedese un viejo otro se llamaba gedese calfú uno llevaba un pico y el otro llevaba una pala y él iba caminando adelante y llevan detrás de él y yo recuerdo que pasé por una tumba y cuando le pongo la mano a la tumba el cemento estaba medio volando el cemento y yo le dije mira 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 varón yo no voy a caminar más yo voy a sacarte muerto que te quiero que me pongan a caminar y yo recuerdo que los dos guardaespaldas que él tenía y luego se me dijeron no te atrevas a tomar esa tumba que allá hay un aleluya acotado allá hay un cristiano muerto no te atrevas y yo recuerdo que él cogió la cadena y empezó a aclarar el cadenazo a los dos bebés y yo le decía pero no le ve porque tú le das si el libro dice que esta gente son nuestro enemigo y yo recuerdo que él ni que no habla por eso le habló y me dijo no lo que pasa es que te falta un concurso mentira hermano que concurso de que lo que pasa es que cuando tú eres lavado por la sangre de Cristo ni un cabello el diablo te puede tocar y al sepa la masoma siento mi padre en esta tarde en esta tarde yo siento un impacto de Dios terrible hay gente que está siendo impactada ahora mismo hay gente que va a soltar la brujería oye 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 no gaste más dinero estoy hablando con otra gente hoy mira tu hijo está preso no lo van a soltar con la fiesta que quieras hacer no lo van a soltar si te convierte a Cristo suelta la brujería Dios lo suelta amén si está le va a soma píritu santo mi amigo siento tu presencia en esta audiencia en esta tarde hay una atmósfera hay una atmósfera hay una atmósfera terrible yo siento a mi amigo aquí él está aquí ya ya él está aquí yo siento su paso aquí siento que hay gente hay gente que va a ser empatado en esta hora siento que hay gente en esta hora en este momento en estos mismos instantes gente que aporta los resguardos gente en esta hora nada más le pegaste le pegaste el teléfono se va el resguardos nada más le pegaste el teléfono se rompe la chicería se rompe el conjuro en el nombre de Jesús y alma alaba la gloria de Dios Espíritu Santo gracias entre lo que tiene que ver aquella ocasión donde ustedes se convertían en caballo ustedes podían comer hierba y podían comer otras cosas como si fuesen caballo de verdad no, eso es imposible porque eso son cosas que se hacen en el espíritu y el espíritu no puede comer nada con sal un espíritu no come nada con sal eso es imposible y si come algo con sal ¿qué pasa? no, es que no puede comerlo es que tú no vas a ver nunca un espíritu conmigo no se lo va a con sal es que no se lo va a comer no, no se lo va a comer nunca se lo va a comer porque un espíritu para manifestarse en un cuerpo o sea para manifestarse en la tierra tiene que ser un cuerpo obligado entonces tú vuelto a caballo no puedes porque cuando mayormente tú operas en esa dimensión de convertirte en un caballo es cuando tú vas a una misión es cuando tú vas a matar a una gente porque vuelto a caballo eso es para hacer misiones eso se llama misiones en el mundo de la brujería yo voy a hacer una misión vuelto a caballo no vas a comer que tú vas porque tampoco tú te vas a convertir en caballo por todo eso es algo muy peligroso tú no puedes convertirte en un caballo porque tú convertiste eso es algo muy peligroso cuando tú te conviertes en un caballo ya con esa oración que a ti te da que a ti te da el diablo para tú convertirte en un caballo tiene que ser para una misión mandada ya hay brujería un ejemplo yo le puse una brujería a fulano y el trabajo no funciona pero hay que matar a fulano bueno ya como no funciona la brujería yo voy yo mismo a matarlo yo ya yo me convierto en un caballo y voy y lo mato porque eso es para misiones amén más preguntas estamos aquí para eso está fuerte hay cosas que son un poquito impactantes como la que pudiste contar acerca de la mata de ceiba en la mata de ceiba anteriormente mis hermanos y yo tomábamos los famosos refrescos que estaban ahí los rojos habían otros habían algunos amigos míos que le afectó terriblemente los pies se lincharon los buches le crecieron otros terminaron cojos pero a nosotros no nos pasaron nada no nos pasó nada que simbolizan los refrescos que ponen ahí y los trabajos que ponen dentro de lo que tiene que ver la mata de ceiba lo que pasa es que los refrescos es lo que representa como un colorido en el mundo físico el refresco representa divisiones por eso está la 21 división eso diferencia la banda porque hay una banda que se llama banda colorada banda blanca banda amarilla es la brujería el refresco es un tipo de sacrificio que se le da a ellos entonces cuando se le lleva la mata es porque el refresco el mismo espíritu por eso te dije que es una mata de ceiba representa un pueblo dentro de otro pueblo se lo beben ahí mismo porque ya entró a otra dimensión entró a otro mundo los refrescos que se bebieron le hicieron daño porque estaban en la ceiba pero no se lo habían bebido todavía pero ya el espíritu había recibido la mata había recibido ya porque inmediatamente la mata recibe ya ya el diablo recibió ya los petróes se recibían por eso que tú ves que en San Pedro se le da la comida al petróes en la mata de ceiba porque hay dos tipos de ceiba hay dos tipos de ceiba hay una ceiba que las abrilla y hay una ceiba que es de río que esa no es abrilla se llena de pina también representa un mundo o sea un pueblo dentro de otro pueblo ¿por qué? porque nada más por tú darle comida a ese árbol te dé la comida al árbol ya lo recibieron de otra dimensión porque los espíritus son de otras dimensiones están recibiendo algo en la tierra de otra dimensión por vía de un árbol ¿me van a entender? el concurso pasas la tercera etapa y ya Pipi ya no está ¿qué te dieron a ti ya después que tú pasas a todos estos concursos? bueno qué bueno que me preguntaste eso en el segundo concurso yo me gané un premio en el primero fue un anillo una piedra negra y en el segundo me gané un demonio me dieron un demonio llamado Ogum Anfield Señor los reprenda esta tarde me ponía los dientes de bronce me amarraban con soga en una silla de guano y con cadena y trabajaba con los pies metía en un tanquecito lleno de vidrio y ese lo que comía en mi cabeza era aborto comía aborto o sea niños muertos cuando perdían una barriga o algo yo tenía un médico amigo satanita también en aquel tiempo que él me llevaba 13 y 14 abortos cuando ese demonio subía mi cabeza porque lo que comía era aborto ese espíritu Ogum Anfield se llamaba este espíritu que me entregaron en el segundo concurso me lo dieron como premio mira ese es tu premio en el segundo concurso me dieron ese premio y yo tenía ese espíritu allá ese espíritu solamente yo lo usaba para matar gente o para hacer trabajo grande de brujería trabajo grande ya ya trabajo inmenso de brujería yo usaba ese espíritu segundo tercero luego de ahí que pasa porque hay niveles que se detapan en tu vida ya tú no empiezas a trabajar como cualquier persona y otra de las cosas también que me impactó en lo que contabas en tu testimonio era que ya tú podías dejar tu cuerpo en un lugar y salir para otro lado sacar mi espíritu de mi cuerpo y trasladarme a otro lugar dentro de estas partes dentro de estas partes que se dieron en tu vida que fue lo más impactante que tú pudiste ver al salir de tu cuerpo bueno en realidad lo más impactante que yo pude ver fue la experiencia que te conté que me pararon tres días en el aire eso fue lo que me impactó eso me impactó bastante porque la primera vez que tú sales del cuerpo te duele te da dolor te duele porque es un desprendimiento es un desprendimiento de tu alma y de tu cuerpo porque tu alma y tu cuerpo se quedan el espíritu que sale el aire el aire se te va tú ves en el aire porque el aire se fue del cuerpo eso es como tú prender vamos a poner algo electrónico que si no tiene corriente está muerto una plancha no va a calentar sin corriente eso pasa el cuerpo se me quedaba y el alma también quedaba seco y yo me veía del aire del aire yo veía mi cuerpo en el altar yo lo veía y cuando yo salía a hacer esas misiones yo quería venir rápido porque yo venía con mucha sed cuando yo llegaba a mi cuerpo algo algo increíble pero yo me bebía más de dos galones de agua porque yo venía cansado porque esos viajes cansan en el mundo espiritual cansan ¿alguna pregunta más? hay algo que pasó concerniente a Cristinos Rosario tú testificabas que Cristinos Rosario mató a tres vacas en Haití los demonios se matan y los vacas se matan los vacas sí claro el vaca tiene una fecha o sea tiene una fecha de cumplimiento claro que sí el vaca tú lo matas hay brujos que te matan un vaca hay brujos que te le dan un vaca y te lo sientan ahí claro que sí él mató tres vacas con las rodillas cuando tú matas un vaca tú matas el dueño del negocio o sea que Cristinos Rosario mató los dueños de ese negocio porque el vaca está vivo hasta que el dueño está vivo o sea que la gente que está buscando vaca también se está comprometiendo con su propia vida pero claro a veces es la ocasión de que tú como dueño del vaca hace un compromiso con el vaca ya y lo compra y ha comprado porque el vaca ha alquilado el vaca se alquila ahora cuando ya tú el vaca es tuyo que lo compraste ya que te quedaste con él mira la manifestación de un vaca pero ve acá y ese no es para cuál que va ahí y para cuál porque yo te vi allí ahora mismo ahora te veo aquí fue el vaca que pasó no fue para cuál no fue para cuál fue el vaca que pasó por ahí el vaca toma diferentes formas no exactamente él tiene diferentes transformaciones pues un animal y la del dueño porque él siempre coge la figura del dueño que es lo que te acabo de explicar ahora mismo pero el vaca ha alquilado ahora cuando el vaca ha comprado que se quedó el vaca y se comió el dueño el vaca se quedó en la familia por eso que hay gente que se mata uno de los años un carro se mató un fulano se fue un fulano pues se quedó el vaca se quedó y como yo puedo ok ya mi familia hizo un trato con los demonios compraron un vaca lo tienen en la casa ok se murió mi papá se murió mi tío se murió mi hermano ahora como yo puedo romper con eso oh eso está fácil cuando Cristo llega todo cambia yo me convertí en caballo y andaba en caja de fósforo y Cristo rompió todo en mí y yo soy libre porque no he visto demonios que soporten la presencia de Dios yo no he visto brujos que soporten la presencia de Dios por eso a veces cuando estoy en campaña predicando y me caen tanto endemoniados y yo veo con un endemoniado y que me cae tres veces el mismo demonio digo eso no tiene nada porque hay charlatanes también aquí hay que tener cuidado con eso porque no hay demonios que soporten la presencia de Dios cuando yo me convirtí a Cristo que esto si te voy a decir que no es ahora porque estamos aquí eso viene después como yo diría a Cristo trabajando en una silla que va a matar a esa gente con brujería vamos a hacerlo para una tercera hay una parte que la gente está esperando ¿cuál es esa parte mi amado hermano? hay una parte que la gente está esperando testificaba en la primera entrevista que había un demonio que subía cada dos años y te sacó las alas por la espalda ese demonio se llamó Michel ese demonio ese espíritu aunque me faltó llegarte y hacer el concurso pero ya para que llegamos a Recia a Recia a la plataforma tuya hasta la espalda yo voy a dar aquí santo Jesús mi alma lava la gloria tranquilo para cualquier la gente la gente va recibiendo y como quiera yo estoy vivo y tú estás vivo vamos a seguir como quiera mira algo yo tenía un espíritu un demonio llamado Michel se llama sin conciencia africano ese demonio no lo compré porque había demonios que yo tenía que yo lo compraba eran alquilados esa es la palabra porque hay una maldición que tú naces con ella por ahí otra que tiene que comprarla entiendes si y ese espíritu cuando me subió a la cabeza él tenía creo que eran como un año y creo que siete meses en el aire para llegar a mi cabeza porque cuando son demonios diablo porque hay aquí hay algo que tengo que enseñarte hay seres que son los misterios y hay diablo tú dirás ¿cómo así Darwin? si estos son diablo si estos son malos pero hay seres y hay diablo los seres son gobernadores Candelo Fegay Balenyo Anaíza Guedé Barón Cementerio Exilí los nombres que tú escuchas comunes ahora los diablos el Señor los reprenda en el nombre de Jesús los que ha comprado los que es malo porque eso es malo el que compra un diablo es para hacer más ganas el diablo es nada más para hacer más ganas para trabajo fuerte por eso es que hay brujos que si tú no le pagas te moriré y te comió la familia porque trabajan con diablo comprado no sé si puedo entender entonces ese diablo llegó de África y llegó a mi cabeza en un año y siete veces ese diablo cuando me llega a mí que me llegó a la cabeza me pusieron a hacer un sacrificio yo tuve que ir a 21 cementerios 21 cementerios y coger los testículos y la cabeza de un hombre para yo preparar esa lámpara para que ese espíritu que le llaman San Miguel que le llaman Belía Belcán en República Dominicana tuviera manifestaciones y acceso a diferentes lugares por eso es que usted ve que ese día hay una fiesta de San Miguel aquí y tú dices ve acá pero San Miguel está allí está aquí ¿dónde está por fin? ¿por qué? porque el verdadero el verdadero sin conciencia Michel el verdadero que voy a mostrar aquí hoy las cicatrices donde me sacaba dos alas y las montaba dos veces al año por la cicatriz que me dejó en la espalda por las cicatrices dolorosas que me hacía ese espíritu solamente dos veces al año montaba ese espíritu por esas cicatrices y los demonios los demonios ellos había una multiplicación ahí con ese demonio porque él decía que se multiplicaba por 71 división y luego por 21 por eso es que tuve tanta copia Belieta aquí pero Belieta en otra la santa allí hay otra fiesta allí y Belieta también en la otra fiesta los demonios se pueden multiplicar en sí mismos ellos ellos tienen sus manifestaciones claro ellos tienen sus manifestaciones o sea es el mismo la misma esencia del mismo espíritu Dios mío la misma esencia del mismo espíritu que aquí estoy hablando de Michel porque aquí por eso es que usted ve que aquí le dan una cabeza de chivo y le dan los testículos yo le daba la cabeza de un hombre y le daba los testículos de un hombre por eso es que Belieta lo que come es chivo come la cabeza porque el chivo representa la brujería un hombre una cabra un hombre representa la brujería ahora la gente que le están pidiendo chivo y le están pidiendo toros ¿entiendes? y le están pidiendo gallinas y pollitos no y sin saber lo que están entregando a veces va gente allá y los misterios tenían algo Jonathan y era que los demonios te resolvían de que tú llegabas allá por eso te dije que la brujería es un truco organizado después que tú aprendes después que tú le quedas bien a los diablos ya tú haces truco sí porque te voy a decir algo a ti te lo voy a decir aquí hoy esto va a causar van a haber gente que se van a levantar contra uno van a haber gente que van a dispararte de uno no me importa eso yo estoy preparado para las redes van a haber cosas negativas y no negativas cosas que no son ¿tú me está entendiendo? porque el diablo es así el diablo es infiltrado donde quiera ¿me voy a entender? escucha algo que le voy a decir hoy hoy se lo voy a decir hoy había veces que a mi casa iba gente a hacer trabajo de la brujería y los misterios le resolvían el primer problema ya tú volvías de nada porque te resolvían el problema pero entonces el mismo brujo se aburría un día y abarataba el trabajo y tú venías con otro problema entonces llegaba a cierto punto que había clientes que me decían ya mira que me lleve el diablo que me bate quien sea se me empantaban a veces ya no tenían miedo y a esto se ahí venía el misterio ven mete la mano que se me acusto todo lo que tú saques de ahí es tuyo una manilla juega tal número y tal número la gente venía y se sacaban un par de millones de pesos y cuando volvían donde ti yo le decía no yo no quiero ni uno de esos yo no quiero ni un peso de esos ¿qué es lo que tú quieres? yo lo que quiero es que me haga una fiesta todos los años y le mate un chivo a fulano o le mate una gallina a fulano ¿me entiendes? entonces cuando esa persona por causa de los mismos misterios a veces terminaba fallando a veces fallaba por un día la fiesta empezaba hoy la querían hacer mañana y ya estaba muerto ese caso lo vi yo ese caso lo vi yo cuando no sé si está viva la difunta Yolanda no está viva murió Yolanda wow se fue sin Cristo wow difunta Yolanda cuando Yolanda se dio esa ocasión una vez en Consuelo en un prigio que tenía Israel que acabando de morirse una persona porque el prigio lo empezaron tarde se murió uno y subió subió a otro en cabeza viene otro muerto y yo llegaba cinco casas de muerte en línea y tenían que seguir el tambú tocando y seguir el petró y seguir la fiesta porque si la paraban seguían muriendo entonces viene por compromiso entonces eso es lo que hace el brujo porque todo el brujo es ladrón usted está hablando un ladronazo que Cristo me rompió el título porque Cristo me rompió el título Cristo me hizo libre a mí me hizo libre porque el brujo sin querer robar termina robando porque los mismos demonios son tramposos los demonios son tramposos te ponen a hacer trampa ellos no suben dale trampa deparate el trabajo para que vuelva voy a esto si por eso yo dije que estuve aquí ya mucha gente quizás porque muchos brujos también en la entrevista me han tirado un brujo ya que han visto la entrevista ahí me han tirado y me han tirado uno de la capital ahí a mí me tiró de la capital me tiró uno de consuelo también diciéndome algo mira yo creo que tú eres por mí porque es como tú decías nosotros queremos salir de esto y nos hallamos como hay gente hay brujos que quieren soltar la brujería y es por miedo y por temor pero te solto que el miedo el miedo es un factor que no te deja avanzar y te va a llevar a la perdición el miedo el miedo cuando tú lo vences nada nada te pasa porque satanás trabaja es con lo que creen no sé si tú he entrevistado gente con casos de que han ido a brujos y los brujos saben de verdad y son duros y cuando sales vete de aquí yo no te voy a atender a ti no yo no te voy a atender a ti no te voy a atender es porque hay una marca es porque está la señal de Cristo sobre ti gloria al eterno alguna pregunta más las alas ok tú estás por ahí todavía yo sé que esto lo está esperando la audiencia gloria porque esto lo queda revelado aparte de que de que ellos sienten el poder de Dios porque cuando una cosa es real se siente el poder esto es lo que va a identificar ¿qué era lo que salía por tu espalda en sí? por mi espalda me salían dos alas pero no era que yo volaba no yo no volaba me salían dos alas pequeñas en la espalda cuando me subía este demonio Michel me subía dos veces al año y me dejaba la cicatriz en la espalda que ya terminando esta entrevista pues nosotros vamos a mostrar eso en otra tarde para que la audiencia vea que Cristo es real que Cristo cambia que Cristo liberta y que no hay nadie como Dios dentro de lo que tiene que ver con los vacas ¿cómo la gente crea un vaca? porque he escuchado varias versiones hay algunas personas que dicen que los vacas se crean a partir de una persona se puede transformar el alma de una persona para convertirle en un vaca mira hay diferentes ramas en la brujería y diferentes manifestaciones en la brujería hay veces que para tú comprarle un diablo un ejemplo un diablo traelo eso se hace con un muerto en familia tuya con alguien que esté muerta en familia tuya para tú traer ese diablo aquí tiene que ser con un muerto porque es un diablo porque es un diablo que se te hace a ti para que tú trabajes con él con el vaca el vaca se hace con nada un vaca se hace con nada un vaca es un espíritu tiene que tomar un espíritu claro pero un vaca se hace con nada un vaca se hace con limón con ceniza con clavo y una cuanta cosa que no te puedo decir y la oración que de consecuencia no funciona o sea yo no estoy dando receta aquí porque no estoy dando con que funciona amén ¿alguna pregunta más para cual? hay algunas personas que dicen que se crea con un huevo ¿es cierto? ¿esta parte es vera? es cierto sí claro sin un huevo tú no puedes crearlo porque el vaca no puede caminar sin el huevo porque el huevo que sale un pollito está encubado de ahí que sale si no, no va a caminar no puede caminar tiene que ser un huevo obligado ¿por qué tiene que ser un huevo? porque es algo que tú lo estás poniendo es algo que tiene que nacer es algo que tú tienes que ponerlo a nacer por eso es un huevo por eso no sale una gallina poniéndolo el huevo dentro de lo que tiene que ver con tu camino a la basílica por decirlo así a Higüey dijiste algo muy importante macuto los huevos ¿cuántos huevos tú llevabas? 21 huevos ¿y cuántos pollitos salieron? durante todos los días salía un pollito diferente salía un pollito cada 24 horas pero la ley o la ciencia dice que un pollito sale dentro de 21 días no, ahí salía de que yo duraba ese tiempo de rodillas en siete calfús siete cruz de camino que el sol se me iba y me daba que amanecía era un pollito en el cruz de camino o sea tú durabas un día ahí acostado en caos en caos de rodillas diciendo vive gran mami vive gran mami vive gran mami de rodillas y sacaba otro huevo y amarraba otro pañuelo de otro color y volvía a lo mismo de nuevo volvía a ponía el pollito y soltaba el pollito volvía a otro huevo y otro pañuelo hasta llegar a la basílica de Higüey cuando llega a la basílica de Higüey porque hay gente que ahora mismo se va a quedar un poquito frustrado porque en la basílica no hay parte abajo dijiste que había un río hay un río que pusaba ahí debajo ¿cómo un río? porque Higüey no creo que tenga un río en esta parte mira algo hay algo que se llama espiritual cuando yo sé este tipo de cosas son cosas espirituales pero por ahí pasa un río debajo de la basílica hay un río y hay un altar inmenso debajo de la basílica pero ¿por dónde tú entraste? eso se entra espiritualmente hermano todo lo mío fue espiritualmente por eso te expliqué ahorita que Satanás trabaja espiritualmente igual que Dios pero que Dios no tiene límite y Satanás tiene una limitación pues bien eso son cosas que se hacen en el espíritu son cosas espirituales todo lo que yo hacía era en el espíritu porque hay algo hay algo que te saca de lo que es lo natural en el mundo de las tinieblas yo estaba fuera de lo natural ya yo esperaba fuera de lo natural que ya me imagino que debe de haber una próxima porque no hemos terminado lo que creo que están ahí es que hemos avanzado demasiado hay algunas partes que se van a dar lo que creo que están ahí quiero que usted escribe en los comentarios queremos una tercera entrevista vamos a hablar de tu viaje a Haití vamos a hablar también sobre algunos espíritus también que te visitaban y vamos a hablar de cosas mucho más profundas hablaste de la virgen también quiero terminar eso cuando vuelva ya para la próxima le voy a explicar a la gente cuando tuve la virgen frente a frente cuando tuve que perder o sea perdí niños en la brujería mis hijos los perdí en la brujería ¿cuántos hijos perdiste en la brujería? perdí 21 pero tengo tengo tres y el diablo no se lo puede comer bueno esto viene caliente así que déjelo en comentarios ahí próxima entrevista queremos saber eso escriba el nombre de lo que usted escuchó para que así no se me olvide para la próxima entrevista y así pueda hacer su pregunta también haga su pregunta concerniente a los temas que usted quiere saber también vamos a estar dejando las informaciones de Darwin su canal de YouTube su plataforma su número de teléfono para que usted lo pueda contactar hay algo más Darwin que queremos mostrar y es lo que te pasaba la evidencia la evidencia vamos a ver si los camarógrafos cuando volvamos a la entrevista voy a profundizar lo que quería en la segunda de cuando fui a ti allá donde vi la virgen cara a cara y que pasó de ahí para adelante viene mucha cosa profunda nosotros estamos por arriba todavía amén yo me voy a quitar la camisa para enseñar a la gente la evidencia de que el testimonio es cierto y de que Dios también es real gloria a Dios vamos a ver déjame ver si lo puedo ayudar acá gloria a Dios gloria a Dios cuidado ahí abajo tiene que agarrar las dos franales así para no quitarla está bien está bien tenemos micrófono para que se lo diga con la explicación como puede ver ahí ve la marca la ve está en el mismo lugar en el mismo sitio ahí era donde me salían dos alas hermano cuando montaba este espíritu dos veces al año dos veces al año sé que hay gente en las redes que van así empatados sé que hay gente que se están quedando empatadas en este momento montaba este espíritu dos veces al año dos veces al año ahí están la evidencia están en el mismo lugar por ahí salían las alas de esos personajes de ese personaje de eso no de ese solo no pareciera como si fuera más quietazo fueron más quietazo o fueron no, no, no esto fue este personaje si hubiese sido más quietazo no hubiera estado en la misma dirección no hubiera estado en el mismo lugar míralo ahí lo puede ver lo puede observar están en el mismo lugar la marca está en la dos en el mismo lugar y son igualistas las dos marcas como tú puedes verla están ahí y son igualistas o sea esto no es herida esto fue en los demonios ¿qué pasó cuando te traspasó cuando te pasó eso ¿qué pasó en ti? en mí era un dolor tremendo que yo no puedo explicártelo cuando ese espíritu me soltaba siempre me soltaba interno ya a mí me internaban cada vez que ese espíritu me subía a mí me internaban yo duraba tiempo interno con ese espíritu cuando me soltaba era una clínica de una vez gloria al eterno vamos a esperar que Darwin pueda aprovecharse la camisa para seguir con lo que yo sé que hay gente que está sintiendo el poder de Dios Dios mío ¿cuánto Dios real? ¿cuántos años tú tenías? vamos a ponerlo aquí mismo afuera ¿cuántos años tú tenías? cuando ese espíritu espíritu me visitó cuando lo visitó por primera vez si mal no recuerdo porque si te digo que recuerdo la edad de cuando ese espíritu me llegó no me recuerdo como cuando el testimonio de los concursos sí más o menos sé pero era joven yo puedo decir que quizás algunos 16 años cuando me visitó ese espíritu porque estaba muy joven cuando él me visitó porque yo no trabajaba con él él fue quien llegó a mi cabeza por eso te dije que él duró un año y siete meses rodando él viene de África para llegar a mi cabeza por eso cuando subió por eso él no tenía cuadro yo tenía una caja de fósforo y cuando él subía se volvía a flores la caja de fósforo se volvía a flores o sea se llenaba de flores cuando él subía la caja cuando él se iba cuando él se iba la caja quedaba como un nudo nada más se veía el hilo como cuando tú agarrás algo con hilo así se veía ese espíritu llegó a mi cabeza para terminar con la entrevista porque está muy tremendo yo tengo muchísimas preguntas pero déjala para la próxima muchísimas pero viene para viene para una próxima yo quiero que tú puedas darle un consejo a esos hermanos que están ahí ahora mismo los hermanos brujos los hermanos porque vamos a decir hermanos porque ellos tienen un llamado de parte de Dios pero Satanás los tiene distorsionados en este mundo ¿qué consejo tú les puedes dar a esos hermanos que están ahí ahora mismo introducir la brujería que quieren salir pero que sienten como que Satanás los va a matar incluso hay personas que están ahí que lo han amenazado incluso han ido al altar engañado que lo han confundido han tenido que entregar papá, mamá o primo sin darse cuenta que hay algo que no se explicó tampoco los pollitos no se explicó tampoco ese asunto pero viene para la próxima entrevista vamos a hablar sobre eso vamos a hablar en el cementerio la otra ok viene fuerte a las 12 de la noche viene fuerte no porque yo creo que se van las manifestaciones porque yo te quiero hablar con lujos y detalles mira esto mira como se mueve mira esto mira esto ok yo sé esto yo sé esto porque yo sé que a esa hora hay una manifestación fuerte ahí porque un pelotero cuando juega por otro tú no puedes hablar de un guante porque él sabe gloria a Dios a veces yo me doy cuenta de la hechicería por ejemplo yo iba en el cementerio con un amigo mi hija más Ángel se llama Ángel Zapata y nosotros íbamos a los cementerios y cuando íbamos a los cementerios nosotros sacábamos muchísimo trabajo de brujería mucho trabajo de brujería incluso Ángel cayó preso en San Pedro porque se llevó el Espíritu Santo dando como el olor reprenda al diablo como la malicia del enemigo es que el Señor reprenda a Satanás en el nombre de Jesús hay visitaciones si está aquí a cerrar yo te lo dije que hay visitaciones si la visitación está aquí hermano hay demonios se siente el hedor a brujería ya ceniza si si ya no porque estamos aquí aquí estamos en un altar hay un altar ahí mismo si ahí mismo hay un altar aquí mismo en el mismo terreno allí si hay un altar aquí de brujería pues bien como te seguí explicando yo quiero que sea en el cementerio porque en el cementerio con mi conocimiento yo iba con Ángel Zapata a los cementerios y yo le decía ven y nada más yo veo la ceremonia y le decía hay un trabajo ahí enterrado y tiene que haber esto y esto y nosotros liberamos mucha mucha brujería de gente que lo vuelven loco los cementerios porque la mayoría la mayoría de brujería sucia con zombi en el cementerio que se hace eso va a matar gente ya la brujería del cementerio es para matar gente eso es zombi porque hay los que hayan muerto amén así que es nada mi amado hermano despido usted porque este programa es suyo presenta tus redes sociales para que te puedan seguir allá Darwin Frías D-A-R-W-I-N-I-S Darwin Frías con S oficial sígame que tenemos muchas sorpresas para ustedes también número de teléfono 829-3-6-7-6-95 829-3-6-7-6-95 y el de mi esposa mi amada esposa es 829-438-54-54 para cualquier campaña cualquier información estamos yendo a los lugares voy a aprovechar esto aquí mismo y donde quiera que estamos yendo hermano se están convirtiendo 80 y 100 y pico de armas donde quiera que vamos probado Dios lo está haciendo así que Dios le bendiga y Dios le guarde sígame por Instagram Gloria a Dios si ha llegado de esta parte esta entrevista vaya y síganos hermanos delea suscribirse activar la campanita no se olvide también de ir a Instagram hermanos lo Instagram está sufriendo decadencia vaya allá también y síganos allá donde también se está subiendo contenido vamos a trabajar un poquito más más tremendamente ahí así que vaya allá vaya a TikTok también donde es una plataforma que está contaminada comparta los videos donde nosotros estamos subiendo para que así gente mire quiero hacerle entender esto cuando un brujo se convierte cuando un satanista se convierte usted está haciendo que su sector sea libre usted está haciendo que una ciudad sea libre solamente con un brujo que se convierta porque la gente que frecuentan ahí donde está ese brujo van a ser libres pero si usted comparte estas entrevistas y esa gente vean que si se puede cambiar que si se puede ser transformada puede que esta persona cambie en su mentalidad porque son personas y necesitan liberación así que ayúdenos compartiendo con todo el que usted pueda compartir con un primo con un hermano dígale compárteme eso por favor para que esa gente también pueda venir a los pies de Cristo así que no tenemos más que decir Dios te bendiga chalón que será hasta la próxima hasta luego chalón